Bueno, un aplauso para todos los que participaron, y por nuestro punto, bueno, se tienen que darnos dos lugares y los previos. El tercer lugar es un viaje a Inglaterra, todos bajaron y un año en el centro. Tenemos un empate en tercer lugar, que ellos son Alex el Mago, buenísimo, y Aya, voto para la prensa, voto, fuertes, voto y voto. ¡Fuertes aplausos! ¡Más fuerte que el aplauso! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bien! Si el superado primer lugar es un viaje a Hawaii por sus papás, papá, papá, papá. Ok, el primer lugar es para... para el cine. ¡Gracias! ¡No digo, no digo! ¡Para... para el cine! ¡El aplauso! Muy bien, muchas gracias. Un aplauso al jugado, por favor.